El Sindicato del Magisterio de Nariño no ve con buenos ojos la propuesta de la alternancia educativa y espera definir esta semana el futuro del calendario escolar. El Sindicato del Magisterio de Nariño rechazó vehementemente la propuesta de retomar clases presenciales en modalidad de alternancia. Los ministerios son los que insisten en el regreso a la presencialidad colocando en alto riesgo la vida de los actores educativos, pues si insisten serán ellos los responsables penalmente, disciplinariamente de lo que ocurra y obviamente pues lo que va a ocurrir es alto contagio e incluso muertes de actores educativos. Municipios como Ipiales ya han anunciado que de no cumplir las exigencias puntuales convocarán a jornadas de protestas en señal de completo rechazo. Son en total 13 puntos del pliego de peticiones, entre los cuales se encuentran garantizar el distanciamiento social, aumentar recursos para el plan de alimentación escolar y transporte escolar y la aplicación de pruebas COVID-19 a estudiantes y docentes. Lo que nosotros estamos exigiendo son condiciones que necesariamente se necesitan para un buen funcionamiento del sistema educativo y dar plena garantía a los niños, jóvenes, estudiantes. Ahora, nosotros hemos dicho, ni el gobierno nacional ni los entes territoriales pues en este momento estarán en condiciones de brindar todas esas garantías. Y que por el contrario será cada municipio el que determinará la conveniencia de reiniciar las clases presenciales.